La nueva economía digital, impulsada por la innovación tecnológica, ya es una realidad. Si bien el mundo venía dando pasos en su transformación digital, no hay duda de que la pandemia del COVID-19 ha acelerado decisivamente este proceso, también en América Latina y el Caribe. Esta nueva realidad, en la que cada vez gana mayor protagonismo lo digital, plantea desafíos adicionales a las mujeres de la región. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que el 62% de los representantes de las principales entidades vinculadas al ámbito digital de América Latina y el Caribe considera que la brecha digital de género es un problema en sus países. En esta misma encuesta, se identificó que la baja participación de las mujeres en procesos de transformación digital se debe al rezago de habilidades y competencias necesarias. La brecha de género, de conectividad y habilidades digitales disminuye la capacidad de las mujeres a la hora de buscar y postular a oportunidades laborales, obtener un empleo y prosperar en su empresa o negocio. Además, es fundamental aumentar la cantidad de mujeres en los equipos de inteligencia artificial, ciencia de datos e ingeniería de software y educar a todos en el sector de tecnología sobre los sesgos para que puedan evaluar con un lente de género los datos, las decisiones de diseño y el contexto social en el que se basan los algoritmos para tomar decisiones. La buena noticia es que, en América Latina y el Caribe, hay iniciativas inspiradoras que buscan que las mujeres se integren plenamente a la era digital. Cerrar la brecha de género digital presenta una gran oportunidad en la vida laboral de las mujeres. En Jamaica, una de sus industrias punteras, la de servicios globales, está proveyendo incentivos a las empresas que entrenen a sus trabajadoras para que puedan desempeñar funciones de mayor valor. El gobierno de Jamaica, a través de Jampro, y la industria, a través de su Consejo Sectorial de Habilidades, cofinancian, por medio de un fondo concursable, módulos de capacitación para apoyar a las empresas a medida que se embarcan en su proceso de transformación digital. Con trabajadoras más preparadas, Jamaica podrá enfrentar mejor los desafíos de la era digital, apoyando a la industria en su proceso de transformación hacia segmentos de mayor valor agregado y, a su vez, apoyar a las mujeres dentro de la industria en su progresión laboral a optar a posiciones más estratégicas. Emprender Conectadas es el nombre de la iniciativa piloto que el gobierno de Chile puso en marcha con el apoyo del BID y Laboratoria Caudal para fortalecer las habilidades digitales de mujeres microempresarias. A través de talleres virtuales y una plataforma en línea, esta comunidad activa ofreció formación y orientación a más de 2.000 microempresarias chilenas para su crecimiento profesional y la mejora de gestión de sus negocios, profundizando, entre otros temas, en la autoconfianza. Emprender Conectadas es una herramienta que usa la tecnología para que Chile cuente con más mujeres emprendedoras con habilidades para el mundo digital. Los sistemas de inteligencia artificial pueden reforzar estereotipos de género, presentando así grandes desafíos para la vida laboral de las mujeres. En Perú, la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú, fortalecida con inteligencia artificial, facilita un mejor emparejamiento entre el talento y las vacantes disponibles a partir de la valoración de diferentes dimensiones, como, por ejemplo, educación, experiencia, ocupaciones y habilidades. Con la implementación de esta herramienta digital, el programa también buscó mitigar potenciales sesgos de género a través del asesoramiento técnico a los funcionarios a cargo de implementarlo para adoptar principios éticos en el diseño de la plataforma. Estas iniciativas sirven de inspiración a la región para seguir progresando en las prioridades del Grupo BID, promover la equidad de género e impulsar el desarrollo de América Latina y el Caribe apalancando la transformación digital y la acción frente al cambio climático. Gracias. 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 Gracias.